Hola amigos y amigas de Youtube, hoy les comparto la quinta reflexión de San Juan Pablo II titulada a ustedes jóvenes. Quieren dirigirse a cada uno de nosotros para llamarnos a amarle y a seguir sus pasos con mucha paz y amor. Espero les guste y lo compartas con tus seres queridos. Recuerda suscribirte y darle me gusta. Si te perdiste el anterior video de la reflexión número 4, mírala. Empecemos. Ustedes jóvenes, no permitan que nadie los engañe o les impide ver lo que realmente importa. Diríjanse hacia Jesús, escúchenlo y descubran el significado, la orientación verdadera de su vida. Sean en ese mundo portadores de la fe y esperanza cristiana, viviendo el amor cada día. San testigos fieles de Cristo resucitado. No den nunca marcha atrás ante los obstáculos que se acumulen en los caminos de su vida. Cuento con ustedes, dice Jesús, con su impulso juvenil y con su entrega a Cristo. No tengan miedo de ser santos. Tengan el coraje y la humildad de presentarse ante el mundo decididos a ser santos, pues de la santidad brota la libertad plena y verdadera. Oren y aprendan a orar. Profundicen en la palabra del Dios vivo, leyendo y meditando la Sagrada Escritura. No escuchen a los que les dicen que la castidad es cosa del pasado. En su corazón, ustedes saben que el verdadero amor es donde Dios respeta su plan para la unión del hombre y la mujer en el matrimonio. Bueno, hermanos y hermanas, la quinta reflexión nos quiere hacer el llamado en especial a los jóvenes que han sentido el llamado de Dios a ser sacerdotes. Aquellas jovencitas y jóvenes que han sentido el llamado a ser religiosos o religiosas, a servirle a Cristo ya sea como misionero, como sacerdote, como religiosa o como hayamos sentido el llamado. Pero también nos hace el llamado a todos en especial que sigamos sus pasos, a que meditemos la Sagrada Escritura, la Santa Biblia, a que oremos en familia y a que le demos gracias por todo lo maravilloso que nos ha dado en este mundo. Porque en este momento tenemos salud, porque en este momento estamos en familia gozando de mucha paz, de los alimentos que nos da. Esa es la invitación, a que le demos gracias a Dios y a que oremos cada vez más. Querido hermano, Dios te bendiga hoy, mañana y siempre. Recuerda suscribirte y darle me gusta a este video, compártelo con tus seres queridos. Hasta la próxima.